hermoso paquete maravilla incluye el horno 3 en 1 horno freidora y tostador con 14 funciones pre programadas también te vas a llevar la hermosa paellera de 14 pulgadas el sartén antiadherente de 12 pulgadas y el sartén de 10 pulgadas de la línea q solution apilable y dos hermosas cucharas este paquete tiene el descuento del 50% llévatelo por tan solo 647 apártalo con tu primer pago de 167 dólares y el resto en 8 pagos semanales de 60 esto ya incluye envío y taxes del 10.25 llámanos pronto para hacer tu orden y aprovecha esta gran oportunidad de llevarte estos hermosos productos gracias por ver nuestro vídeo